En este vídeo vamos a responder una pregunta y la pregunta es ¿Cómo empezar a entrenar? ¿Cómo empezar a entrenar? Y es de ¿Cómo empezar a entrenar? Mucha gente se pregunta ¿Cómo empezar a entrenar? En primer lugar, lo que yo recomiendo para la gente que quiera empezar a entrenar Tener en cuenta el por qué, los objetivos que queréis y por qué quieres empezar a entrenar De ese modo, al empezar a hacer algo por algo Pensar que si uno más uno significa... O sea, si sumas dos cosas, tiene que tener un resultado O sea, es muy importante que si haces un acto, tienes que saber el por qué lo haces Tienes que saber el por qué lo haces y para qué lo haces Ya que de esa manera, pues también vamos a tener siempre esa excusa buena De alguna manera para ir a entrenar En este caso, mucha gente se empieza a... O sea, te puede gustar, por ejemplo, el gimnasio, salir a correr, bailar O yo qué sé, hacer cualquier deporte Hay deportes, hay muchísimos, hay muchísimos deportes que te pueden gustar Y es importante entrenar O sea, no hay excusa de decir No, es que a mí no me gusta entrenar Pero ¿qué tipo de entrenamiento no te gusta? Ninguno Mentira Hay que ir a entrenar sí o sí Yo lo que recomiendo es eso Lo que recomiendo es que tengáis objetivos Muy importante que tengáis objetivos Que sepáis que es entrenar O sea, si hubiera otra manera de ser mejor y sentirte mejor Pues tranquilamente lo podemos hacer O sea, estaríamos todo el mundo dejando de entrenar y haciendo lo que... O sea, lo que pensáis que es bueno Que no hay otra cosa No hay otra cosa que te pueda mejorar O sea, es como la meditación O sea, es muy importante Que tener ese escape, ese momento de escape durante el día o durante la semana Yo recomiendo no... O sea, recomiendo que tampoco estéis tanto entrenando O sea, tampoco tenéis que estar entrenando cada día, todos los días de la semana Dependiendo de lo que estés practicando Pues sí que es verdad Que a lo mejor necesitas pues estar entrenando mucho tiempo Necesitas, por ejemplo, estar entrenando toda la semana O seis veces a la semana Normalmente, ¿vale? Yo en mi caso, por ejemplo, que entreno, hago calistenia y gimnasio Lo que hago en este caso es entrenar cuatro veces a la semana En los cuales yo intento también combinar tanto la calistenia con el gimnasio También lo hago lo que es entrenar con peso y lo voy combinando Estoy haciendo gimnasio y a la vez calistenia Y de alguna manera me va sirviendo O sea, es lo que a mí me gusta En el caso de la gente que practica pues algún tipo de deporte Haces boxeo o haces... O sea, practicas lo que es el fútbol O cualquier deporte Y es importante que vayamos a movernos De alguna manera eso también te va reduciendo muchas cosas Y te va, por ejemplo, la gente que fuma, la gente que tiene vicios Pues es importante que de alguna manera Al estar haciendo ejercicio pues esas cosas tampoco O sea, todos esos vicios tampoco van a tener tanto lugar en ti Sino que vas a empezar a mejorar mentalmente Y eso también depende de cada persona O sea, yo por más que te esté diciendo que hagas una cosa o hagas otra Pero al fin y al cabo lo más importante Es que lo quieras hacer tú O sea, es muy importante que tú seas la persona que quiere cambiar Que quiere mejorar Que quiere actualizarse Y cada vez ser mejor La mejor versión de cada uno Como siempre digo Y de alguna manera pues eso lo que más recomiendo Es que empiecen a entrenar Que empiecen a buscar algo que les guste Te puede gustar escalar Te puede gustar cualquier deporte Al fin y al cabo todo lo que es deporte Todo lo que es que te haga mover o salir a caminar O sea, tampoco tienes que estar Haciendo cualquier... o sea, compitiendo o cualquier cosa O sea, entrenar significa salir de lo que estás haciendo cada día O sea, entrenar, dedicar un tiempo para ti mismo ¿Vale? O sea, no estás dedicando ese tiempo para nadie Sino para ti mismo, para ser mejor Para intentar reflexionar En el momento que estás, por ejemplo, en el gimnasio O la gente que va al gimnasio O la gente que va a las barras En el momento que estás haciendo algún tipo de ejercicio Pues estás focalizando, estás entrenando Y estás todo... o sea, no tienes otra cosa Otra preocupación que hacer esa serie Acabar ese entrenamiento Y también seguir haciendo el máximo de dominadas O el máximo de fondos Y de alguna manera pues eso Al estar por ti Y al estar pensando en algo Que tiene que ver contigo De alguna manera pues eso te va haciendo más fuerte Te va haciendo... Vas mejorando muchísimo Y de alguna manera eso es lo que yo recomiendo Así que nada mi gente Yo creo que estos vídeos, como sabéis No me gusta que sean muy largos Ya que pues son respuestas A las preguntas que me vais haciendo Y creo que os he respondido más o menos La idea, o sea, mi opinión De cómo empezar a entrenar Yo creo que lo más importante es eso Que te guste, ¿vale? Es que te guste Y que busques algo que te guste Que sepas que puedes ir cada día a hacerlo Sin... O sea, que puedas moverte también Sin preocupación Sin que te digas ¡Wow! Es que he ido a entrenar Es que ¡Uy! Toca entrenar Eso es lo malo Si empiezas así No voy Si empiezas a No, es que no sé qué No sé cuánto Pues no quiero entrenar Pero nada mi gente Yo lo que recomiendo es eso Que os guste, ¿vale? Y que sepáis que todo lo que hagas Es por todos O sea, que si lo haces por ti mismo Es muy importante que lo hagas por ti mismo Ya que de alguna manera Eso es lo que nos va a hacer Que seamos muchísimo mejor Y al fin y al cabo Es... Para eso estamos aquí en la vida Disfrutar, ¿vale? Ser cada vez mejor Desarrollar Desarrollarnos Tanto mentalmente Como físicamente Y nada A ser mejor A hacer actos buenos Y nada mi gente Un abrazo enorme Nos vemos en la próxima Por cierto Suscribiros Muy importante, ¿vale? Activar la campanita de notificación Darle un máximo de likes ¿Vale? Que poco a poco Somos muchísima más gente Aquí en el canal Que vamos creciendo Y nada Seguidme en todas las redes sociales Como siempre Y nos vemos en un próximo vídeo ¡Chao, chao! Inventable ¡Suscríbete al canal!